Hay que seguir trabajando, seguir mejorando, todavía quedan cuatro finales, todavía no están a perder. Sí, sí, obviamente acá salen todos a meterse atrás y salir de contra, pero bueno, no es excusa, nosotros tenemos que generar las situaciones que generamos hoy y más y tratar de concretarlas, que fue lo que nos faltó hoy. Tenemos variantes en el banco, los chicos que entran lo hicieron bien, pero bueno, no alcanzó, no quiso entrar a la pelota, quizás nos faltó un poquito más de paciencia en el segundo tiempo para mover, pero bueno, hay que seguir trabajando y pensando ya en lo que viene. Todavía estamos iguales con Chacarita, si bien ellos tienen un partido menos, lo tienen que jugar y va a ser así peleado hasta el final. No tuvieron situaciones ellos, creo que la más clara la tuvimos nosotros, un cabezazo de Estrada en el primer tiempo, después una de Tobias en el segundo, tratamos de jugar, pero bueno, no se abrió el arco y hay que seguir, no queda otra, quedan 12 puntos en juego, hay que esperar cómo sale Chaca y hay que seguir, no queda otra, son 12 puntos todavía, es mucho, hay que estar con la cabeza fría y seguir, no queda otra, entrenar y hasta lo último. Yo creo porque no se nos cerró el arco, más que nada se nos cerró el arco porque si bien tenemos juego, llegamos, no tenemos la suerte de meterla y bueno, eso nos está jugando en contra, pero yo creo que, ya te dije, quedan 4 finales y yo creo que ya con Ferro lo vamos a ganar en el partido, estamos confiados, a pesar de que este fue un golpe duro, estamos confiados que vamos a salir adelante. No me voy a cansar de decirlo, orgulloso del esfuerzo que hacen los jugadores, la verdad que buscamos, por ahí no fuimos muy claros, pero situaciones tuvimos 3, la de Román, que si entra por ahí el partido de entrada hubiese sido otra cosa, la de Toby que se resbala y la de Cachey, lo que está mano a mano, lo quiere gambetear y bueno, la agarra el arquero, pero bueno, hay que seguir, todavía nos quedan 4 finales, tenemos que pensar en tratar de ir el miércoles a Caballito y sacar un buen resultado, nada más, ya está, ya pasó. Por ahí tanto ir a buscar, el desgaste lo hace uno, fijate que Emma Bilbao no tuvo trabajo prácticamente, entonces ir, ir, ir desgasta, no solo en lo físico, sino también en lo mental, que vas y chocás, vas y chocás. En estos momentos difíciles, la ansiedad dejó también una mala pasada, nosotros con Ale tratamos de estar muy encima de esa parte, tratar de que los jugadores se liberen, jueguen tranquilos, que disfruten el momento que están pasando, porque en realidad nosotros, y se armó un plantel para otra cosa, entonces todo lo que venga lo tenemos que disfrutar y tratar de ganar los partidos, hoy no se pudo, pero tenemos mucha fe y estamos convencidos de que la vamos a pelear hasta el final. El gran torneo de Andrés era culpa de los 4 arqueros, porque los 4 arqueros en todo momento están haciendo muy bien las cosas, se están preparando muy bien, compiten muy bien entre ellos y está demostrado con Emma, a mí no me sorprende para nada estos dos partidos de él, le pedimos que presionen bien arriba y si ves el partido, los centrales nuestros estaban jugando en mitad de cancha y arriesgaban, ¿qué le puedo decir? La verdad que es, como dijo el gato, es un orgullo, es un orgullo porque se están matando por la camiseta.